No soy otro número, otro nombre en la lista, no soy un anarquista, si un alquimista Marcando las aristas entre los artistas, sin pistas, listas, aquí estás Buscando frases gordas, oscilo entre las ondas, las sombras son brasas, calientes en la alfombra Las marcas, el recuerdo, el invierno, el infierno interno también puede ser de hielo Ambos queman, te mantienen, ambos quieren dependiendo de quienes tienen Como una foto, una carta, un poema, no hay nada de nada que el tiempo no pueda curar Tengo claro mi camino, no me olvido, tengo muy pocos amigos, no me olvido Evito el rencor, pero no me olvido, hoy en una sola ruta, no me olvido Jamás olvido cuando todo esto explotó, de cuando prevaleció el amor y todo lo demás no importó Del primer avión que despegó y me llevó a tu rincón Recintos llenos, ritmos nuevos, equipos de amigos conmigo poniendo huevos De fin de a fin de, rindiendo el triple, mi primera ficha en el recicle del Felipe Pegado en la pieza de Peter, estudio artesa, escribiendo al mismo tiempo que se almuerza Cuidadoso, fuerte, equilibrio pleno, ignoro el veneno de tu texto en mi terreno No construyen nada, critican todo, entero barzú o loco No vengas a tocar mi hombro, canalizo hacia donde obtengo calma Canta mis panadones, la gente a sus palmas Todo lo que me queda por relatar en capítulos que me atraen a ti De tu tiempo mi calma, sabiduría es lo que pido pa' mi arma Luna llena te quitará la pena mi nena Fortalecer la cadena y sigo con lo que es la tierra disfrutando de lo que me da En mi memoria está la eternidad, esa ilusión de chiquito que me pide más Y no la dejo terminar, está intacta Lo que dejaré en la tab y te preocupa a ti y lo hago más por mí Las ganas que me dan cuando veo que la música no me pone free Afuera hay tormenta, me quedo en mi living Sonrisa honesta, pintando arco iris Si te desconcentras, olvidas las lyrics Y si me preguntas, mi amor, alta el finish Involucrados hasta los ojos, prendiendo fuego, jugando al juego Cuando llego con el micrófono, lo más fuerte que puedo Suelto mi canción, energía que libero Patas en el agua, la mente en el cielo Manos ocupadas, al mando algo nuevo Pusimos entrada, donde decía exit Trajando las plantas, escuchando a Kendrick Aquí en la Metropolis molesta siempre la polis Es lo que temí, que es lo que tení Control de identidad, abuso de poder La ciudad no duerme, don expresepsi una vez Tengo claro mi camino, no me olvido Tengo muy pocos amigos, no me olvido Evito el rencor, pero no me olvido Voy en una sola ruta, no me olvido No tengo que pensar en todo lo que me queda por relatar en capítulos que me atraen a ti De tu tiempo mi calma, sabiduría es lo que pido pa' mi arma Luna llena, te quitará la pena mi nena Fortalecer la cadena y sigo con lo que es la tierra Disfrutando de lo que me da En mi memoria hasta la eternidad Esa ilusión de chiquito que me pide más Y no la dejo terminar esta intrat Lo que dejaré en la tab y te preocupa a ti Y lo hago más por mí Las ganas que me dan cuando veo que la música no me pone fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!